Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La vida depende de la intensidad con que se viva, no de su extensión. De nada sirve, amigas y amigos, si somos longevos, si tenemos una larga vida, si Dios nos permite llegar más allá de los 100 años, de nada sirve eso, si nuestra vida, si nuestra existencia no fue dividida, amigas y amigos, con intensidad, si a nuestra vida no le dimos un sentido y no le dimos una utilidad práctica para nosotros mismos y desde luego para los demás.